Adentro Hermano y triste con mi dolor Que me dejó abandonado Hermano y triste con mi dolor Solo el pensarlo me agravia Que otro te pueda besar Siento celo, siento rabia Y muerto mis labios por no llorar Siento celo, siento rabia Y muerto mis labios por no llorar La segunda, mi alma Ahí va Pasan noches que no duermo Con esta horrible obsesión Tengo el corazón enfermo Lleno de angustia por su traición Tengo el corazón enfermo Lleno de angustia por su traición Sabes mi amor Que donde vayas te seguiré Seré tu sombra por todas partes Y hasta que muera te adoraré Seré tu sombra por todas partes Y hasta que muera te adoraré Solo el pensarlo me agravia Que otro te pueda besar Siento celo, siento rabia Y muerto mis labios por no llorar Siento celo, siento rabia Y muerto mis labios por no llorar Seré tu sombra por su traición Gracias por ver el video.